Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Sturling. Bienvenidos a la nueva edición del videoblog de Ángel Metropolitano. Hoy me gustaría hablar del gobierno en la sombra, el mundo post-11s, el mundo post-COVID, post-todo que la élite está preparando para nosotros. Supongamos que el gobierno de Estados Unidos, o más probablemente un inexplicable coloso de la inteligencia privatizada, en vestido del poder por la reacción hacia los ataques, bueno, empezando con el 11s y alimentado por el amiguismo endémico de un sistema que hace tiempo que se pudrió, tuviera una herramienta de vigilancia capaz de intrometerse a capricho en los aspectos más privados de las vidas de los norteamericanos. Ahora, imaginemos que la nueva industria en expansión de un estado policial futurista, que antes era impensable, estuviera ya instalado totalmente operativo y que hubiera estado conectado y siendo utilizado de forma activa para el espionaje nacional desde muchos años antes de que aquellos dos aviones se estamparan contra las Torres Gemelas. Los ataques terroristas se han utilizado como justificación de cualquier control inconstitucional de las libertades civiles que se haya producido desde aquella atroz mañana de septiembre de 2001, en la que se pulsó el botón del reinicio de dos siglos de cuarto de historia norteamericana, en la que todos nos lanzamos hacia el mundo feliz de la guerra, el miedo, la sospecha y la venganza perpetua, hacia una realidad paralela en un lugar que llegaría a ser conocido como la patria. Ahora pregunto, ¿y si ese complejo industrial de vigilancia tuviera en sus manos una base de datos que fuera tan grande y tan poderosa que no solo pudiera procesar y recuperar de manera inmediata los aspectos más mínimos e íntimos de las vidas de los ciudadanos, sino que también fuera capaz de utilizar habilidades de la inteligencia artificial extremadamente sofisticadas para predecir incluso pautas probables del comportamiento futuro? Una base de datos tan enorme sería capaz de emplear tecnología punto-financial con los dólares de los contribuyentes y concedida a empresas privadas no responsables, sobre todo por medio de contratos de proveedores únicos, para crear la herramienta de prisión más invasiva que ese país haya conocido jamás. Esta base de datos dependería de un software que fuera capaz de realizar análisis de redes sociales basándose en tecnología de modelización en bloque para vigilar todas las formas de comunicaciones electrónicas, todas las búsquedas en Internet, todas las transacciones de tarjetas de crédito y débito, todos los preparativos de viajes, todos los registros bibliotecarios, todas las actividades bancarias y todas las llamadas telefónicas. Entonces sería capaz de utilizar los datos no solo para encontrar vínculos entre personas que ya se conocen, interactúan mutualmente, sino para catalogar a cada individuo dentro de un grupo particular que posee hábitos de comportamiento y de compras similares. Entonces estos grupos podrían dividirse en subgrupos y se los podría analizar aún más para determinar si, de acuerdo con unas directrices definidas sin mucho ruido y ampliamente desconocidas, podrían representar una amenaza potencial. A pesar de que todo esto podría parecer una especie de pesadilla distópica futurista sacada directamente del informe de minoría de Philip K. Dickens y su preclimen, bueno, se trata de algo muy real y se lo conoce por el nombre de main core. Por ejemplo, si quieres vender una bicicleta y pones un anuncio en el periódico local y por casualidad recibes una llamada de un tal Mohammed que está enterizado en la bicicleta y por casualidad Mohammed tiene determinados amigos que están relacionados con una organización que según unos criterios desconocidos ha sido señalada como una organización terrorista en potencia, bueno, entonces la llamada que te ha hecho un tal Mohammed te colocaría a ti con toda probabilidad en la base de datos y te sometería a un nivel superior de escrutinio y en el mejor de los casos, en el peor, bueno, te pondrían en peligro de que te atraparan y te retuvieran de forma indefinida sin ningún tipo de supervisión judicial en Guantánamo o donde sea. Dicha tecnología se está utilizando hoy en día sin ninguna clase de vigilancia legítima bajo una constitución que el eje de mal formado por el Estado profundo ha destripado una red gulag de prisiones de alto secreto y dependencias de detención. Sí, sí, nos han dicho que ya no existe más. Existen sin ninguna duda. Y con un nuevo fenómeno definitivamente antinorteamericano de torturas consentidas por el gobierno. Añadamos una población que trabaja demasiado y la que sistemáticamente se trata como si fuera de un deficiente mental, que ha sido bombardeada con propaganda por parte de la corrupta institución que es la maquinaria de los medios de comunicación corporativos con su astuto empleo del miedo y el odio. Una población que a pesar de la infinita sabiduría de los antipasados sacrificaría alegremente su libertad, lo hemos visto. Con el 11S, lo hemos visto mucho más con el COVID. O sea, esta libertad en aras de cualquier tipo de seguridad temporal, sin importar que sea fugaz. Si agregamos también el desarrollo científico de avanzadas técnicas de control mental y hoy en día la patria constituye la perfecta placa de Petri para que se genere una sociedad fascista autoritaria. Es lo que tenemos hoy en día. Sin embargo, una forma de fascismo muy sofisticado, distinta de los regímenes aparentemente más obvios que hemos conocido en el pasado. Jim Garrison dijo una vez que el fascismo llegará a Estados Unidos bajo el nombre de la seguridad nacional. En su libro La Norteamérica Postconservadora, el escritor Kevin Phillips advirtió de un posible autoritarismo de la tarta de manzana en una sociedad viniedera en que la bandera traccionada de estrellas sondaría con mayor frecuencia y sobre muchos más desfiles. El incremento de la vigilancia tomaría medidas enérgicas contra los revueltos urbanos y los disidentes políticos extremos, que ya no son extremos. Esto describe con gran exactitud los Estados Unidos de los últimos 20 años, donde se ha abandonado cualquier apariencia de razón a favor de un rastrero ondear banderas desfrazadas del patriotismo, donde los bien pagados cómplices de la doctrina neoconservadora, postconservadora, la locura de lo que estamos viendo, ha convertido la crítica y las autoridades en traición potencial, donde los eslóganes de Magogia han sustituido el discurso, donde el pensamiento crítico se está extingiendo. Y justo como George Orwell predijo con exactitud, el gran hermano nos vigila, nos protege y se asegura de que comprendamos que la guerra es paz, la libertad es esclavitud y la ignorancia es fuerza. Por ahora, soy y sigo siendo Daniel Stulen. Ya en el futuro veremos. Gracias por estar con nosotros y hasta la semana próxima.